El tema de la denuncia penal en contra suya de Domingo Amaya y de los jueces sobre sedición y probaricatos. La verdad que es una barbaridad. Javier Noguera, a quien, digamos, fue uno de los pocos dirigentes cuando me tirotearon a mi casa, que era funcionario del gobierno que me visitó, le tengo el respeto a Javier que haya caído en esta actitud, digamos, de hacer una denuncia que es realmente una barbaridad, es una barbaridad. No tiene ningún sustento. Ustedes ya fueron notificados. No, nosotros, vamos, mire, yo estoy evaluando con algunos juristas la posibilidad de denunciarlos penalmente por falsa denuncia. ¿De qué depende de que ustedes presenten o no el fallo ya, o mejor dicho, alguna presentación en la noticia nacional? Mire, nosotros estamos, primero, analizando el fallo en profundidad. La presentación en la Corte de hacer uso de esta medida extraordinaria la vamos a hacer. La Corte se tiene que pedir primero, si no hace lugar o no nos hace lugar. Si no nos hace lugar, ya iríamos en una instancia a la Corte, primero, a pedir la admisibilidad del tema. La Corte puede tomarlo o no tomarlo. Son instancias judiciales que tienen sus procesos y que nosotros las estamos evaluando. Nuestro espacio político va a seguir luchando para la reforma política, para que tengamos un juzgado específico electoral, y deje de estar en mano la Junta Electoral, en mano de estos personajes que desde la ley del EMA vienen lucrando en cada proceso electoral y que han cometido absolutamente todo tipo de estropelía en esta última elección. ¿Qué se ha visto? Esto es una dimensión potenciada porque obviamente sabían que podían perder la elección con la fórmula que representamos con Domingo Amaya. Ningún dirigente del Acuerdo por el Bicentenario hizo pública ni fue a los medios de prensa a decir que si no nos votaban le íbamos a quitar los módulos como hicieron dirigentes del oficialismo y lo hicieron públicamente. Entonces acá lo que está en debate, lo que el pueblo tucumano se manifestó es por otro sistema de ejercer la política. Nosotros le pedimos al pueblo tucumano, a los que nos votaron y a los que no votaron, a los que no nos votaron, que apelemos a la paz social.